¿Qué es la palabra de Dios? Es decir, nosotros leemos la Biblia, meditamos la Biblia y obviamente interiorizamos la Biblia. Entonces a esto se le llama la escucha de la palabra, teniendo como base pues la palabra de Dios. Un segundo elemento importante en esto es la formación doctrinal. ¿Por qué la formación doctrinal? Porque es justamente la formación doctrinal la que a nosotros nos ayuda a tener un fundamento un poco racional sobre lo que nosotros creemos. Como decía el apóstol Pedro, tenemos que saber dar razones de nuestra fe y en este sentido es importantísimo que nosotros tengamos una formación doctrinal. De lo contrario, otra persona con facilidad le puede confundir, le puede venir a desbaratar la fe y todo aquello que usted ha creído por años, dejarlo por nada. Entonces es necesario el por qué yo creo. Fundamental, si yo creo una cosa, por qué la creo. Que eso lo tenga claro. Un elemento más en esto es la oración. Yo creo que tenemos que ser personas de oración y es en el contacto con ese Dios en el que creemos que nosotros vamos a ir creciendo en la fe. De lo contrario, ¿fe en quién pues? ¿Fe para qué? ¿En qué te funciona? ¿En qué te sirve la fe? Solamente en la oración encontramos el sentido y el por qué, el creer. Y es ahí en esa comunicación con Dios que nosotros vamos también descubriendo el sendero de nuestra vida y tomando la energía y la fuerza que viene de la fe para seguir perseverando en ella. Y finalmente podríamos mencionar dentro de estos cuatro elementos como pilares de la fe, el que nosotros también, hermanos y hermanas, vivamos los sacramentos. Vivir los sacramentos es practicarlos. Es decir, de alguna u otra manera tenemos que hacer vida lo que nosotros creemos. Y es en esta dimensión que el llamado está para todos. Pero supóngase que usted no pertenece a la iglesia católica, pero que es una persona que tiene temor de Dios, que cree en Dios y que va a una iglesia determinada, que usted tiene la libertad de hacerlo. Pues hay elementos importantes aquí en la fe y que la oración es fundamental. Entonces eso es válido para todos. Leer la Biblia, igual, es válido para todos. Por lo que ahora le aconsejamos a que haga esta práctica. ¡Gracias!